¡Aupa, Jandro! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Salud! ¡Dios te bendiga! ¡Que te rodees de todos los que más te quieren! ¡Que te tiren de las orejas sin hacerte daño! ¡Que cumplas muchos, muchos más! ¡Y en paz y libertad lo veamos! ¡Aupa! ¡Viva España! ¡Viva el Rey!